que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de trucos secretos de ultimate mortal kombat 3 iniciaremos desbloqueando el cool stuff derecha arriba b b a abajo arriba b abajo arriba b de esta forma podrás habilitar y deshabilitar el tiempo del combate al igual que el tiempo de las fatalities los siguientes botones es para desbloquear el cooler stuff arriba b a izquierda abajo y con esta opción habilitado podrás manejar a motaro en un combate de dos jugadores realizar una fatality con solo apretar un botón entre otras cosas los siguientes botones es para habilitar el scott stuff b a abajo abajo izquierda a x b a b y ahora con esta opción podrás habilitar para un combate de dos jugadores a show can y hacer que los combates sean completamente diferentes por último el test de sonido se debe de apretar izquierda abajo y griega y griega con esta opción habilitada podrás escuchar los diferentes sonidos que hay dentro del juego el truco para reiniciar un combate si la necesidad de perder un combate por completo lo primero que se debe de hacer es seleccionar a cualquier personaje elegir un destino al estar dentro del combate debes utilizar el segundo mando y oprimir el botón estar cuando la pantalla esté completamente oscuro utiliza el primer mando y deja apretado el botón estar si lo has hecho correctamente lograrás utilizar a otro personaje que vaya más acorde a la situación continuar el combate que has dejado suspendido y todo esto sin la necesidad de comprometer con los créditos iniciales dentro del juego mostrar las capacidades de los personajes que tengas de preferencia el siguiente truco corresponde a la transformación de smoke pasar de ser un robot a ser un humano lo primero que debes hacer es seleccionarlo elegir un destino y justo cuando la pantalla se vuelva negra debes oprimir los siguientes botones al mismo tiempo y sin soltarlos hasta que haga la transformación izquierda l r x y y y si lo has hecho correctamente podrás aprovechar una nueva experiencia de combate con la transformación de smoke cada uno de sus combos sus habilidades al igual que su respectiva fatality cambiará en su totalidad dándole más variedad a este personaje lo siguiente corresponde al mortal code selecciona un combate de dos jugadores oprime estos botones esta cantidad de veces al hacerlo correctamente tendrás el derecho de enfrentar a motaro pero antes de poder luchar contra él alguno de los dos luchadores debe salir completamente victorioso y de esta forma enfrentar a motaro la recomendación para someterlo sin tantas dificultades es estar cerca de motaro realizar un salto que te posiciones detrás de él y utilizar el mayor número de golpes posibles para desgastarlo hasta el punto de salir victorioso ante motaro el siguiente mortal code es para enfrentar a shaokan debes apretar estos botones esta cantidad de veces al hacerlo correctamente tendrás el derecho de enfrentarlo justo después de que se defina el vencedor del combate entre los dos jugadores una buena forma de enfrentarlo es utilizando a smoke lanzando el primer golpe hacia el cuerpo y rápidamente lanzar el gancho y llegar hasta el final del combate de esta manera la forma de intervenir en un friendship es de la siguiente manera debes entrar a cool stuff habilitar el tiempo máximo del fatality lo segundo es entrar en cooler stuff y debes aplicar la fatality de un solo botón el primer ejemplo será utilizar a shang soon en contra de sub cero cualquiera de los dos jugadores debe salir victorioso pero en este caso debe ser sub cero para la segunda ronda viene siendo la más importante porque sólo en esta parte del combate el otro jugador podrá moverse aunque el enemigo realice el friendship en este momento shang soon utilizará este movimiento y sub cero se encargará de acabar con él con este golpe el segundo ejemplo lo vamos a aplicar con night wolf la primera ronda lo debe de perder y en esta segunda etapa debe salir victorioso justo cuando realice el friendship maneja con un lado y golpea los cercas y a la cara si lo has hecho correctamente removerás el arcade y podrás continuar con estos ataques hasta que dé por finalizado la segunda ronda del combate y la victoria será para night wolf el siguiente corresponde al modo de torneo debes apretar en la pantalla de inicio al mismo tiempo y sin soltarlo el botón l y el botón r de esta forma tendrás acceso al modo de torneo para la selección aleatoria debes oprimir la flecha hacia arriba y el botón start al mismo tiempo al realizar esta selección aleatoria de esta forma existe una mínima probabilidad de que aparezcan los cuadros con la letra e esto significa que va a aparecer un personaje que no corresponde a esta versión de mortal kombat cuando haga acto de presencia el juego se comportará de diferentes maneras la luchadora misteriosa viene siendo si va de mortal kombat 3 al querer utilizar un agarre contra ella los personajes desaparecerán al igual que el escenario otro comportamiento que va a tomar el juego cuando haga acto de presencia a shiva es justo cuando se realiza un salto por encima de ella o cerca de ella vemos como cada uno de los personajes desaparece por completo y el escenario se moverá hasta que kung lao o shiva comiencen a saltar de un lado a otro estabilizando por completo el escenario y veremos que ahora cuando kung lao se enfrente directamente a shiva no podrá hacerle ningún tipo de daño pero en el caso de shiva si puede hacerle daño a sus contrincantes hasta llevarse la victoria para que los golpes de shiva se vean con un efecto diferente y se vea la imagen por completo de otra habilidad lo primero que debes hacer es utilizar una habilidad contra ella que nos ayuden a inmovilizarla como la red de cyrax justo después de que sea totalmente liberada cada uno de los golpes en su mayoría tendrá este efecto una ventaja que puedes aprovechar cuando llegue el momento de manejar archiva es utilizar de manera repetitiva las zancadillas esto permitirá una victoria impecable no dejarás que tus oponentes se puedan defender del siguiente ataque en este caso de las zancadillas vemos como saca una enorme cantidad de porcentaje de daño bien utilizado llegarás hasta el final lo siguiente corresponde a manejar a shiva al inicio del combate selecciona cualquier nivel y según el territorio de combate el juego se va a comportar de una manera diferente si en este caso con el segundo jugador realizas varios saltos el único que va a mantenerse en movimiento será sector pero si vuelves a realizar los mismos saltos en este territorio los dos elementos serán los que se mueven hasta reiniciar el juego en su totalidad si buscas realizar una fatality contra shiva se deben tener en cuenta dos cosas la primera es no utilizar este movimiento en este territorio hagas lo que hagas al final del combate el nivel será completamente alterado y estarás en la obligación de reiniciar el juego lo segundo que debes tener en cuenta es medir cada uno de los golpes hasta llegar al punto de finalizarla con el fatality el comportamiento de shiva por los fatalities cambiarán según el personaje que estés utilizando o según el movimiento que realices en el caso de sub cero la primer fatality tiene mayor cambio visual en comparación del segundo fatality pero en vez de finalizarla con el fatality existe esta segunda opción para verla por completo otra opción para verla en su totalidad es por medio de la fatality de jazz va a aparecer y al final será completamente cortada con shiva también es posible manejar sus dos fatalities pero es recomendable habilitar entre las opciones ocultas la forma de utilizar las fatalities de un solo botón al utilizar estos movimientos tendrás que reiniciar el juego para volver a jugar y no tener estas dificultades y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima